Voy a donde algún día yo estuve Dando un paseo por las nubes Y si algún día yo toco el suelo Que miedo, volver a sentir miedo Que miedo, volver a sentir miedo Que miedo, volver a sentir miedo Corrí para donde estaba mi casa Pero nunca llegué a la cima Siento que el humo maraza Mientras busco la salida Mientras busco la salida Yo me esparzo y soy como la arena Elévame, elévame Y si no, mátame, mátame Mátame, y elévame, elévame Y si no, mátame, mátame Mátame, elévame, elévame Y si no, mátame, mátame Elévame, elévame Y si no, mátame, mátame, mátame Voy a donde algún día yo estuve Llegando un paseo por la nube Y si algún día yo toco el suelo Qué miedo, volveré a sentir miedo La soledad es tal vez lo peor Después de la muerte Como si no pasa nada Solo esperaría mañana Salgo a la sala, tatúo apagado Ojo de cristales porque he recordado Cada detalle viajo al pasado Quiero quedarme Y a mí qué me importa la fama Si ya ni salgo pa' la calle Cerro los ojos al despertarme Y así te estuve Tan cerca de mi brazo y detuve Toda esa gana de irte Ya no me permite estar triste Y así te estuve Lo pienso y me siento tonta Cómo estar triste si siempre tú estás En la mañana pasé la compra Y por la noche mira veré cosas Pregunto por qué No sé Ver siempre lo bueno Pero bueno Pero bueno A mí qué me importa la fama Si ya ni salgo pa' la calle Cierro los ojos al despertarme Y así te estuve Tan cerca de mi brazo y detuve Toda esa gana de irte Ya no me permito estar triste Y así te estuve Diciendo que puedo más Que todo lo que venga se pasará Fatalidad No me sigas Al final me va hasta mi oscuridad Se echó tarde para volver Que el frío no pueda esperar Tanta luz te quiere brillar Me espanta la ciudad Y a mí qué me importa la fama Si ya ni salgo pa' la calle Cierro los ojos al despertarme Y así te estuve Tan cerca de mi brazo y detuve Toda esa gana de irte Que ya no me permito estar triste Y así te estuve Y así te estuve Y así te estuve Yo sería quien soy si no hubiera vivido toda esa etapa. Good morning, good morning, honey, sin embargo lo único que no hay más nada que hacer. Good morning, good morning now, good morning now, good morning now. Good morning, good morning now, solo me pago con tu mano. Que frío, he despertado sin ti de lado mío, es demasiado tarde, para fin de extrañarte. Good morning, y si me habito falling, es porque toco lonely, haciendo más debesas con visiones. Si quieres hablar conmigo, yo solo te voy a contestar. No, 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 no. Good, 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 sun, good, ball, good night. Good, 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 good morning. Luchar, soñar y andar contra el suelo chocando con la realidad son el sentido que tiene la existencia y el conformar la vida. Little boy, baby, calma que ya vas muy rápido. Y ahora ando evitando el silencio, eh, oh little boy. Se siente que no tiene sentido, va volando en el espacio, eh, despacido, eh, tan tímido, eh. Al vacío, con mértigo, al sombrío, eh, oh little boy. Oh little boy, you grown up now, baja la velocidad, you go out with a pound. Desconfía primero el brillo de la placa del policía, que en las curvas imperfectas lucen más que cirugía. Que el tiempo es oro y lo tiene en la palma, se disfruta mejor, acompaño y con calma. La entrega se cumple si es con alma y la vida se goza hasta el alba. Ya. Siento, siento que, que yo, tú, vamos chocando con todo. Yo, tú, soy, todo el daño que a ti te han hecho. Con los pies descalzos en la tierra, escuchando un clavel. Me importa una mierda todo lo que diga la gente. Siente lo que siente. Siente lo que siente. Siente lo que siente. Siente lo que siente. Oh little boy. Siente lo que siente. Siente lo que siente. Que se puede caer y volverse a levantar Y siempre vale la pena volver a empezar Una y mil veces mientras uno esté vivo Ese es el mensaje más grande de la vida Solía jugar Al alrededor Y el recuerdo en su mirar Pide lo que da Corre a algún lugar Como si no hubiera un error Calma No vieron la falla El dolor la daña Sana, sana Finge que acabó Que aunque todo tiemblo solo di que terminó Cérrate los ojos y ya todo comenzó Calma, me pidieron calma y se acabó Calma, me pidieron calma y se acabó Calma, me hace falta calma Me hace falta calma Me hace falta calma Me pidieron calma pero que no duerma Hablaban del karma mientras metían la pierna A flotes del alma por eso mi mierda eterna Hablaba con ocho de tener un torno De ser la linterna, de perder un Tesla Calma, calma, vuelvan Que el tiempo te quita lo que no conserva Ahora quien me salva si no hay quien resuelva Tengo mis reservas y mis cuentas saldas Sigo en una celda la foto voltaica Mi rima de un artista, modernista arcaica Me basté con la vista, vivir como un taita Egoísmo altruista, si estás bien yo estoy bien En calma En calma En calma Me pidieron calma y se acabó En calma En calma En calma Me pidieron calma y se acabó En calma En calma Yo soy fuerte 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 calma Desperté en el cielo, conocí al portero Sentí la luz viniendo, y ahora no puedo amar Desperté en el cielo, ropa de tercio pelo Con Dios tu duelo, sola quiero armar Quiero armar, quiero armar, quiero armar Y ahora no puedo amar Quiero armar, quiero armar, quiero armar Y ahora no puedo amar Donde yo estoy yo no existe en el fuego Aquí no hay cultura ni ego El conocimiento siempre ha sido fuego Y perdieron de nuevo Aire de ella, busca respuesta al cantar Tengo que conseguirlo escuchar Nadie te va a contestar Ropa de tercio pelo, con Dios tu duelo Sobra, quiero armar Donde yo estoy yo no existe en el fuego Quiero armar, quiero armar, quiero armar Y perdieron de nuevo Y perdieron de nuevo Y perdieron de nuevo Quiero armar, quiero armar, quiero armar E unUCIADO No tengo nada para dar Solo sueños os siglos sin poder completar No tengo sitio designado para poder estar Sin me rezas amor te voy a ayudar Y por encima de todas las cosas Amo la vida Gracias.